El futuro es lo importante. Palabras a medianoche con Jesús Vonseca. Palabras a medianoche con Jesús. Palabras a medianoche con Jesús. Ya cuando llego a la cárcel tenía 19 añitos, pero recién cumplidos. Ir a los 18 o 19 años a la cárcel de Carabanchel es una experiencia que te marca profundamente de por vida. Envejecer fundamentalmente es que cuando vuelves la vista atrás, la vista atrás hacia tu propia vida, te das cuenta de que no te importa tanto lo que hiciste, sino lo que no hiciste. Estoy en estos momentos escribiendo un libro que saldrá en el mes de septiembre, que se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Todo se puede hacer, pero nada debe hacerse en exceso. Es verdad que he ido descubriendo, encontrando, preparando a lo largo de 40 años ese elixir de la eterna juventud que me lleva, exagerado siempre como soy, a tomar 68 pastillas al día. He tenido mujeres, mujeres, vidas conyugales, economías compartidas, años de convivencia, hijos a menudo, etc. Con siete mujeres. Me falta una para ser barba azul. Eso que llaman el hombre nuevo es simplemente un hombre que no piense, un hombre que esté permanentemente divertido, permanentemente entretenido, al cual se le va suministrando el alpiste del consumo para que puedan manejarlo. Nadie asume sus responsabilidades. Nadie se da cuenta de que todo lo malo y todo lo bueno que le sucede a una persona a lo largo de su vida es fruto de él, es fruto de sus obras. Bueno, mientras la gente no asimile esto, pues no, no, las vacas van a seguir siendo flacas, Jesús, ya lo verás. ¿Y ahora qué está pasando? Pues una vez más estamos en guerra civil. Fernando Sánchez Drabo ha escrito decenas y decenas de libros. Ahí tienen esa cascada de libros. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un río, de un bosque, de un río, la vida me ha hecho saber. Ha leído muchos más y ha viajado por todo el mundo. Y sobre todo es el que planta cara con más alero al pensamiento blandengue y a todas estas cosas de la modernidad. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jesús. La verdad es que yo he hecho un vistazo a ese relleno de libros, repaso un poco lo que ha sido mi actividad de escritor y de periodista y me asusto. Yo tengo publicados más de 7.000 artículos, he dado 1.000 conferencias, he estado 15 años en universidades de medio mundo, he escrito 40 libros, tengo lo que seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo, un disparate, porque tengo 110.000 ejemplares. Nadie tiene en su casa 110.000 ejemplares y no te voy a decir que los he leído todos, pero cuando digo, pregunta típica de periodista, como sabes, preguntan cuántos libros ha leído usted en la vida, tal, tal, y yo le digo la verdad. Y la verdad es que he leído u ojeado con mucho detenimiento 30.000 y todo el mundo me dice, ya estás exagerando, eres un fanfarrón, eso es mentira, nadie ha hecho eso. Yo empecé a leer a los 3 años y yo prácticamente desde entonces he leído una media de 500 libros al año, multiplica y te salen más de 30.000. Pero fíjate que Borges decía que él estaba, en fin, es muy conocida esta frase de Borges, que él estaba más orgulloso, más satisfecho de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Yo voy incluso un poco más lejos que Borges y digo, estoy orgulloso de los libros que he escrito, sí, claro, estoy orgulloso de los libros que he leído, sí, todavía más, pero estoy todavía más orgulloso de los libros que he hecho leer. Cuando se me acerca alguien por la calle y me dice, mire, gracias a usted he descubierto tal escritor, a Trapiello, a Jodorowsky, a María Dueñas, a quien sea, verdaderamente eso, no sé, me devuelve un poco la joie de vivre, la alegría de vivir. Jodorowsky. ¿Sientes especial debilidad por Jodorowsky? Sí, siento especial debilidad por Jodorowsky y lo único que lamento es haberlo conocido tan tarde como lo conocí, porque yo lo conocí aproximadamente, conocí a sus actividades, el teatro pánico, él era uña y carne de Arrabal, gran amigo mío, pero nunca había coincidido con Jodorowsky. Y, en fin, lo invité para entrevistarlo en Negro sobre Blanco, cuando sacó su autobiografía imaginaria, ficticia, como él dice, que es un libro extraordinario, que ahora ha dado pie a una trilogía cinematográfica, de la cual lleva ya dos películas, La danza de la realidad, y verdaderamente, en fin, me enamoré de esa persona de tal manera que le hice dos horas seguidas de televisión. Y ahí nació nuestra amistad, que es una amistad, en fin, determinante para mí en la vida. Me ha enseñado mucho. Fernando, España. Ay, España, Jesús. España. Mira, en estos encuentros eleusinos, en esta especie de granja filosófica que voy organizando de vez en cuando, por aquí y por allá, ha habido, en fin, muy recientemente, el último encuentro eleusino ha estado dedicado precisamente a España. Este es el único país del mundo, al lado de Rusia, nada más es curioso que se diga las Rusias y que se diga las Españas. Nadie dice las Francias o las Italias, ¿no? Son los únicos países que se conjugan, que se declinan en plural, por así decir. Entonces, el español vive su identidad nacional como un problema. Es verdaderamente pasmoso que uno viva como un problema el lugar donde le ha tocado nacer. Pero la verdad es que echas un vistazo a la historia de España y te das cuenta que es que esto ha sido siempre así. Yo, por otra parte, ya sabes, abomino de España, blasfemo sobre España, me meto con España. Eres más español que nadie. Soy tan español, malgré moi, que me doy cuenta que he dedicado la mayor parte de mi obra literaria y, por lo tanto, también la mayor parte de mi vida a escribir sobre España. Hace muy pocos meses estaba yo yendo hacia Las Palmas para intervenir en la Feria del Libro de Las Palmas, precisamente para presentar esta novela, La canción de Roldán, y me doy cuenta de que, a tiza, me falta otra España. Es decir, una quinta España, que esta es buena. Y entonces estoy pensando en atreverme o no a atreverme a escribirla. Es la España heroica. Sería bonito porque empiezo con una España buena, paso por tres Españas malas y cierro mi pentalogía española con otra España buena, que es la heroica. Pero es que meterme con ese libro Jesús significa meterme en un berenjenal parecido al que me metí con la España mágica. Tendría que leer miles de libros, tendría que escribir centenares y centenares de páginas y no sé si ya con casi 80 años a cuesta soy capaz de afrontar esa tarea. Claro que eres capaz, seguro que sí. Sí, pero estamos otra vez a la greña, Fernando. ¿Qué nos pasa a los españoles, que siempre estamos a la greña? Bueno, mira, hay un verso de García Lorca que he escrito en un contexto completamente distinto, pero que yo utilizo mucho para definir lo que es España. Es ese verso de García Lorca que dice aquí pasó lo de siempre, murieron cuatro romanos y cinco cartagineses. Es la maldición de las guerras civiles. Ten en cuenta que ya las guerras públicas... El país con más guerras civiles. El país que más guerras civiles ha tenido. Las guerras púnicas, que se libran en realidad entre Roma y Cartago, pero la mayor parte de las guerras púnicas, las más importantes, se libran no en suelo africano ni en suelo romano, sino en suelo español. Y la mitad de las tribus españolas se alía con los cartagineses y la otra mitad se alía con los romanos. Y ahí empieza esta maldición de la guerra civil. Y eso es constante, constante, constante. Se repite una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Y ahora qué está pasando? Pues una vez más estamos en guerra civil. Todos los fantasmas de la guerra civil del 36 al 39, afortunadamente de una manera incruenta, porque los tiempos han cambiado, no hay un ejército levantisco, no hay matones, pistoleros en los sindicatos y en los partidos, etc. Pero de una manera incruenta, todo lo que fueron los vectores, el ballestaje que condujo a la barbaridad del 36, están presentes en la sociedad española. Bueno, en Los caminos del corazón, en ese libro precioso que a mí me gusta releer de vez en cuando, ahí hay una frase en la que dices que si algo has aprendido en la vida es a no querer cambiar la forma de ser de los demás. Claro, es decir, yo descreo mucho de los salvapatrias, y efectivamente me he dado cuenta. Ese libro, tú dices, es en cierto modo el más significativo de mis libros, porque todo escritor, incluso toda persona, hay un momento en su vida en el que te cruzas con tu destino, hay un momento que te va a marcar. En fin, hay eso que Stefan Zweig llamaba momentos estelares de la historia, de la humanidad o de la historia de cada persona. Mi momento estelar, el momento en que yo me cruzo con el destino, pues no sé, de la misma manera que Jorge Semprún, por citar un amigo ya fallecido, se cruza con su destino cuando va a parar a un campo de concentración nazi, y una y otra vez vuelven sus obras a esa situación, pues yo me cruzo con mi destino cuando en 1976 llego a Kathmandú. Yo soy un paleohippie, yo soy un prehippie, yo fui hippie antes de que los hippies aparecieran por allí, y ese mundo de lo que era Asia en los años 60 es el que yo recreo en el camino del corazón. Pero tu pregunta, en fin, aparte del camino del corazón, venía a cuento del escepticismo que me produce la tentativa de cambiar, de cambiar a la gente, de cambiar los pueblos, de cambiar la historia, de cambiar la sociedad, pero al fin y al cabo esto ya lo decía Platón, el carácter es el destino, y todos venimos al mundo con un carácter, tú vienes con tu carácter, en fin, los dos cámaras que en estos momentos están recogiendo esta conversación, tienen su carácter propio, el gato que andaba por aquí también tiene un carácter, quien haya tenido gatos o perros o cualquier animal sabe que cada animal tiene un carácter diferente, quien haya tenido hijos sabe que cada hijo tiene un carácter diferente, por más que sean hijos del mismo padre, de la misma madre, y hayan vivido en el mismo ambiente. Entonces eso no se modifica nunca, eso es la estructura irreductible, más íntima, más firme, más sólida del ser humano, y por lo tanto es inútil cambiar el destino de las personas, no se puede, ese destino es fruto de su carácter. Pero tú no crees que si se trabaja interiormente se puede conseguir por lo menos enderezar lo más negativo hacia un lado, que triunfe lo positivo. Mira, yo creo que en el ser humano se cruzan dos grandes líneas de fuerza, una es la naturaleza, somos animales, y como animales somos animales depredadores, pertenecemos al género, a la especie de los animales depredadores, no nos engallemos. Y luego por otra parte aparece lo artificial que es la cultura, que es la historia, que es el arte, que es el pensamiento, que es esta tentativa efectivamente de esos animales depredadores para dejar de ser depredadores, pero no lo consiguen, o lo consiguen en muy pocas ocasiones porque al final nos asoma siempre la naturaleza que es más fuerte que la historia, es lo natural frente a lo artificial. Entonces a mí yo me encuentro cada vez más cómodo con los animales, con todos los animales, especialmente con los gatos, pero vamos, con cualquier animal, porque los animales siempre son fieles a sí mismos, no conocen el mal, no hay ningún animal que haga el mal, lo que hace es cumplir su ley, efectivamente el león tiene que devorar a la gacela porque si no se muere de hambre, pero bueno, eso es la ley de la vida, en cambio los únicos seres que han aportado el mal al planeta son los seres humanos, así que yo creo que eso no tiene remedio, que nacimos depredadores y depredadores seguiremos siendo. Echa un vistazo al mapa, echa un vistazo a los periódicos que salen hoy en día, es tremendo lo que está sucediendo por todas partes, ¿no? Guerras y guerras y robos y ataques y violencia y agresividad, es tremendo. Se repiten las mismas cosas, aquellos versos de León Felipe, ¿te acuerdas? Y qué pena si la vida tuviera mil años, ¿quién la haría hasta el fin de evadera, sin queja ni reproche, al ver que se repiten las mismas guerras, los mismos farsantes, las mismas cosas. Fernando, hablabas ahora, hace un momento, de Semprún, con quien tú refundaste el Partido Comunista. Qué cosas, eh. Es verdad, tú refundaste el Partido Comunista. Bueno, y hoy algunos más. Bueno, pero es que... Oye Bújica, Ramón Tamames, Julio Diamante, sí, sí. Hombre, ese es un episodio, pues hombre, muy curioso de mi vida, me marcó también profundamente. Yo conocí a Jorge Semprún, recuerdo, en una horchatería del Retiro, muy cerca de la Plaza de Independencia, con Julián Marcos, me lo presentó allí, y fue cuando yo entré en el Partido Comunista. Vamos, prácticamente lo refundamos porque no existía el Partido Comunista. Y muy pocos meses después acabamos todos en la cárcel. Yo tenía, ya cuando llego a la cárcel, tenía 19 añitos, pero recién cumplidos. Claro, efectivamente, ir a los 18, 19 años a la cárcel de Carabanchel es una experiencia que te marca profundamente de por vida. Y yo, la verdad es que suelo decir que yo como escritor soy hijo fundamentalmente de esa experiencia, de la experiencia de la cárcel y de la experiencia del exilio. Estuve siete años en el exilio. Así que, en cierto modo, estoy muy agradecido a mi carácter levantisco en política, pero al mismo tiempo también estoy arrepentido. Jesús, mira, si a mí me preguntan qué es envejecer, eso es una pregunta muy compleja, porque envejecer es un concepto efectivamente con muchas aristas, con muchos riachuelos, con muchos afluentes, pero yo te diría que envejecer fundamentalmente es que cuando vuelves la vista atrás, la vista atrás hacia tu propia vida, te das cuenta de que no te importa tanto lo que hiciste sino lo que no hiciste. Sabes que la vida es siempre un jardín de senderos que se difurcan, para decirlo con palabras de Borges, y bueno, es inevitable, tienes que escoger, tienes que seguir un camino y abandonas otro. Y siempre te planteas ya, cuando tienes los años que tengo yo, qué habría pasado, por ejemplo, si yo no me hubiera metido en política. Mi vida hubiera sido completamente diferente. Seguramente, habría acabado a una edad mucho más temprana de la que acabé en la India, pues como Ramiro Calle, como nuestro común amigo Ramiro Calle, y a lo mejor pues ahora tenía una escuela de yoga como la que tiene Ramiro Calle. Yo soy un monje, Jesús, cosa bastante curiosa, porque la gente tiene una imagen de mí muy distinta a la monástica, pero yo recuerdo como uno de los episodios cruciales de mi vida tiene que ver con Burgos, y es cuando termina el bachillerato, buenas notas y esas cosas, y entonces mi madre y mi padrastro me llevaron a hacer un pequeño viaje por tierras cercanas a Soria, Zaragoza, Burgos, Castilla, etc., y recuerdo que llegué a la cartuja de Miraflores y vi, en fin, la celda de un cartujo que tenía ahí su pequeño huertecito, un camastro, una estantería con unos cuantos libros, una mesa desvenzijada, y tenía yo 16 años, me volví hacia mis padres y les dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, bueno, pues lamento profundamente no haberlo hecho Jesús. No te veo yo como cartujo, te veo como un hombre que ama la soledad, el silencio, pero cartujo, cartujo no te veo. Bueno, yo hubiera sido más bien monje giróvago, es decir, monje que va por el mundo, y monje pecador, que duda cabe, pero yo realmente, yo ahora vivo como un monje Jesús, yo no llevo vida social en absoluto, yo por ejemplo, cuando viajo, la gente piensa, uy, este hace unos viajes esplendorosos, se va allí a las Bahamas y se tumba en una hamaca con dos mulatas a derecha e izquierda que le desgrada, ¿qué más quisieras tú? Si yo cuando viajo hago lo mismo que hago cuando estoy aquí en Madrid, en Sol y donde esté, es estar 10, 12, 14 horas al día escribiendo o leyendo, y luego, bueno, pues ya a la hora de cenar salgo a dar una vuelta y eso es todo, y eso lo hago, esté en Bangkok, esté en Tokio o esté en Castelfrío de la Sierra. La vejez, decías ahora hace un momento, algo que se están preguntando nuestras telespectadoras y telespectadores, seguro, pero ¿qué hace este hombre para tener la edad que tiene y estar así de bien? El secreto, el secreto, dicen que tienes el elixir de la eterna juventud. Bueno, estoy en estos momentos escribiendo un libro que saldrá en el mes de septiembre que se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, porque bueno, yo me limito a aplicar el viejo concepto pagano del mens sana en corporesano. Lo más importante es tener la conciencia tranquila, es decir, la mens sana, pero si eso va apoyado a su vez, pues en un vehículo que es el de nuestro cuerpo, pues hay que cuidar el cuerpo y yo siempre he cuidado el cuerpo, yo siempre he procurado hacer las cosas con sensatez, aplicando el viejo principio del santuario de Delfos de nada en exceso, todo se puede hacer, pero nada debe hacerse en exceso. Y entonces es verdad que en fin, aparte de lo de la mens sana y de procurar tener la conciencia tranquila y conocer tativismo, el norte de Teipson, todas estas cosas, pues es verdad que he ido descubriendo, encontrando, preparando a lo largo de 40 años ese elixir de la eterna juventud que me lleva, exagerado siempre como sabía, tomar 68 pastillas al día. Entonces, la historia de cómo he ido encontrando esas pastillas, la historia de mi relación con la mens sana y el cuerpo exano es lo que estoy escribiendo en este libro. Fernando, ¿química o de Herbolario? No, son todas naturales de Herbolario, menos, bueno, hay dos o tres cositas de nada, por ejemplo, 150 miligramos de ácido acetilsalicílico, en fin, que hay que tomarlo con estas cosas del corazón y del sistema cardiovascular, etcétera, pero no, es todo cosas naturales, pero claro, cosas naturales, yo estoy escribiendo algo como todo lo que yo hago es narrativa, en definitiva, es una especie de novela porque detrás de cada una de estas sustancias hay una historia, son cosas que yo he encontrado en un mercado africano, en un zooco oriental, en un bazar turco o a veces también en la tecnología de punta porque yo investigo, es decir, yo mezclo oriente con occidente, yo mezclo lo ultramoderno con lo ultraarcaico y el delixir de la eterna juventud es el fruto de esta tentativa, pero mira, hay una anécdota que me habrás oído contar seguro Jesús porque la voy contando a troche y moche porque es una de las anécdotas favoritas para mí de la historia de la literatura universitaria y es de Stevenson, Stevenson, uno de los más grandes escritores que han existido nunca, bueno, era como solemos ser los escritores o los artistas, el hombre bohemio, el hombre que lleva una vida disipada, noctámbulo, borrachín, mujeriego, todas estas cosas y al mismo tiempo tenía una salud frágil, delicada, que no es mi caso y entonces un día pues fue Stevenson al médico y el médico lo miró por arriba, por abajo, lo auscultó, le hizo escarravengo, le tomó el pulso, en fin, todas estas cosas y le dijo, señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven y Stevenson le dijo, doctor, siempre se muere joven. Bueno, ponía el dedo en la llaga, mira, ser joven o ser viejo no es una cuestión del registro civil, de la fecha de nacimiento que figura en nuestro pasaporte o en nuestro DNI, hay gente que nace vieja y muere vieja y hay gente que nace joven y muere joven, en definitiva, que ser joven es tener ganas de hacer cosas, yo te aseguro que por las noches hago planes que necesitaría no 20 años más sino 2.000 años más para llevarlos a cabo, sé que no los puedo llevar a cabo, por ejemplo, lo de la España heroica que te decía antes que ya veremos, pero el simple hecho de querer hacer esas cosas, de pensar en que esas cosas, en que deseas hacer esas cosas, eso te mantiene joven. Y sigues teniendo la misma pasión que has tenido siempre, pues por ejemplo, por las señoras, las mujeres te han gustado mucho. Sí, bueno, esa es otra, ya ves, eso es como la política, otra de las cosas que ahora me planteo que quizá hubiera sido mejor, que no hubiera dedicado tanto tiempo de mi vida y tantos quebraderos de cabeza de las mujeres porque es que yo he tenido mujeres, mujeres, no todas ellas pasadas por el ayuntamiento, pasadas por la iglesia porque no se podía en la época de Franco, pero en fin, mujeres, vidas conyugales, economías compartidas, años de convivencia, hijos a menudo, etcétera, con siete mujeres, me falta una para ser barba azul y verdaderamente mi madre siempre me decía ay, nano, nano, que es como llevaba mi madre, si no fuese por las mujeres tú tendrías muchísimos más libros de los que he escrito y es verdad, es verdad que las mujeres me han gustado toda la vida y me siguen gustando Jesús, me siguen gustando y sigo metiéndome en todas las cosas de líos con ellas, no lo puedo evitar, yo voy por la calle y se me van los ojos, no lo puedo evitar, soy de esos que se vuelven, no lo escondo, pero está muy mal visto, lo políticamente correcto, yo paso una chica guapa y desde luego me vuelvo a mirarla y si ella se vuelve también le guiño un ojo y si ella me guiña un ojo pues me acerco y trago conversación y luego ya se verá, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo de querer ser monje, yo, si yo volviera, menudo monje, estas cosas Jesús que uno dice, si volviera a hacer haría tal cosa o no haría tal cosa, hombre, yo he sostenido en más de una ocasión que a los escritores, que a los escritores no deberíamos casarnos nunca ni tener descendencia, porque una persona que tiene una vocación, esto vale también para un músico, vale para un escultor, vale para un pintor, una vocación muy acendrada es algo en cuya vida siempre va a chocar la atención necesaria para los hijos o para la mujer o para la familia con su vocación de escritor. Y yo en cierta ocasión, esto es muy gracioso, en una rueda de prensa presentando uno de mis libros en Valencia hace ya de estos bastantes años, pues me fui exaltando poco a poco, poco a poco, poco a poco y ya llega a decir, los escritores tendrían que castrarnos como a orígenes en el momento en que nacemos y luego, pues en fin, con esta incultura propia de los periodistas de esta época, lo que apareció en la prensa y además lo reprodujeron cien a través de agencias de información, cien periódicos, era que yo había pedido que nos castraran como a los aborígenes, con lo cual, pues salvo también un buen cisco, pero esto es una anécdota que no tiene mayor importancia, pero oye, Jesús, que es que tengo cuatro hijos, pero es que cada hijo es de manera diferente y es que mi hijo mayor, que vive aquí arriba, tiene 57 años y mi hijo menor, ese tubo gan que está ahí evidentemente es suyo, yo no lo utilizo, tiene tres años, es decir, se llevan 54 años, mi último hijo viene al mundo con dos nietos míos que son sus sobrinos, viene y uno de sus sobrinos tiene 24 años y la otra tiene 14, es un verdadero disparate, cada hijo es de madre diferente, de nacionalidad diferente, la madre, e incluso a veces hasta de raza diferente, demasiados líos, lo verdaderamente importante está dentro de nosotros. El verdadero viaje está hacia adentro. Siempre. Eso puede ir apoyado, acompañado por un viaje exterior, eso ya es una cuestión de gustos y de preferencias, hay quien le gustan las rubias y que le gustan las morenas. Y hay a quien le gustan rubias y morenas. Sí, sí, servidor. El hombre nuevo, yo quería preguntarte por ese hombre nuevo que es el mito del fascismo y del comunismo y que siguen empeñados, en un hombre nuevo que el tal hombre nuevo yo creo que es un camelo y que al final lo que quieren es tener un monigote para controlarlo como les dé la gana. Efectivamente, eso que llaman el hombre nuevo es simplemente un hombre que no piense, un hombre que esté permanentemente divertido, permanentemente entretenido, al cual se le va suministrando el alpiste del consumo para que puedan manejarlo efectivamente como tú has dicho, el hombre nuevo es el robot. En la madre del cordero es el igualitarismo, esta tentativa, el hombre nuevo es la tentativa de hacernos todos iguales, es decir, hechos en serie, ser números y no personas. Pero bueno, Europa, la cuna de la cultura nos salvará de todo eso, ¿no, Fernando? Bueno, Jesús, decir que Europa es la cuna de la cultura es una petulancia de los europeos. La cuna de la cultura en cualquier caso no está en Europa, está en Egipto y está en China y está en la India y está en la India, que son culturas muy anteriores a las europeas. El europeo padece un ombligocentrismo muy curioso y se cree que la historia de la cultura empieza en Grecia, que va a empezar en Grecia. Los sabios griegos en realidad eran discípulos de los sabios egipcios. La cultura europea, bueno, en estos momentos no existe la cultura europea. ¿Qué es la cultura europea? La cultura europea es Bruselas, la cultura europea es el multiculturalismo, que es lo contrario de la cultura, que es el popurrí, que es el chapapote, todos mezclados para hacernos a todos iguales, el relativismo, el relativismo moral, el relativismo estético. ¿Vale lo mismo el tantán de una tribu africana que la novena sinfonía de Beethoven? Esto no es ser ni racista ni nada que se le parezca, pero evidentemente con todos los méritos y todo el interés folclórico, antropológico, incluso musical, que puede tener el tantán de una tribu africana, hay una jerarquía y en el mundo actual se intenta que desaparezca esa jerarquía. Ya profesores y alumnos son lo mismo. Hombres y mujeres son lo mismo. Blancos y negros son lo mismo. No. Yo querría un mundo en el que todos seamos diferentes, por supuesto, viviendo en paz con todo el mundo. Los hombres con las mujeres, los blancos con los negros, los guapos con los feos. La democracia se ha convertido en Europa y probablemente en otras partes del mundo también en un instrumento de confiscación. Tú sabes que en España en estos momentos la presión fiscal total, el IRPF, los directos, los indirectos, el IBI, en fin, las mil y un gabelas que hay por todas partes es del 83%. O sea que si tú ganas 100, el Estado, en fin, o los estadículos se llevan el 83% de lo que estás ganando. Oye, para eso no hacía falta saltar el plazo de invierno. Eso es una revolución comunista. Entonces, ninguna sociedad puede prosperar de esa manera porque no incentivan el trabajo, no incentivan la búsqueda de la riqueza, no incentivan el ingenio, no incentivan el talento. Por eso yo creo que van a seguir las vacas flacas, a no ser que cambien radicalmente la ideología política vigente en Europa y en gran parte del mundo. Pero eso tiene que ver, Fernando, con el pesebre. Esto de echar la culpa siempre a los demás, esto de pensar que nos lo van a resolver todos los políticos, que el Estado te tiene que buscar novia, porque prácticamente es eso, casi. Bueno, el Papa Estado, eso es lo que pretenden los españoles en estos momentos, que el Papa Estado desarregle absolutamente todos los problemas, la subvención, la beca, la bicoca, la cultura de la queja. España es el país más quejica del mundo, aquí ahora te sale un grano en la nariz y lo primero que haces, no digo tú, pero en fin, digo al español medio, es irse al Ministerio de Sanidad y acusar a la ministra de que le ha salido un grano en la nariz. Nadie asume sus responsabilidades, nadie se da cuenta de que todo lo malo y todo lo bueno que le sucede a una persona a lo largo de su vida es fruto de él, es fruto de sus obras. Bueno, mientras la gente no asimile esto, pues no, las vacas van a seguir siendo flacas, Jesús, ya lo verás. ¿Te acuerdas de aquellos versos de Bernárdez que dicen que quien siembra espinos recoge espinas y quien siembra rosales recoge rosas? Una frase que me ha llamado mucho la atención que te escuché hace poco, dices tú que la jubilación es una auténtica violación de los derechos humanos. Sí, bueno, me refiero naturalmente a la jubilación obligatoria, la jubilación voluntaria, bueno, pues allá cada cual, si hay personas que quieren retirarse de todo, retirarse de la vida e irse a la taberna de la esquina a pasar las tardes jugando al tute o irse al parque a echar miguitas a las palomas, allá ellos, pero esa jubilación voluntaria, no me refería a ella, me refería a la jubilación obligatoria, es monstruoso la jubilación obligatoria, es monstruoso sobre todo de una manera especial en el ámbito de la cultura, en el ámbito en estos momentos debido precisamente a ese régimen de confiscación al que estamos sometidos, los escritores, que es el mundo que yo conozco mejor, no pueden escribir, no pueden escribir porque has estado toda tu vida trabajando, has entregado un dinero que no es del Estado, que es tuyo, que es el famoso dinero que vas a recibir a partir de un determinado momento el de la jubilación en forma de pensiones y resulta que no lo puedes hacer, que no puedes cobrar ese dinero si sigues escribiendo. Yo suelo decir que si en estos momentos Cervantes se volvieran a hacer, no podría escribir la segunda parte del Quijote porque el Ministerio de Hacienda no se lo consentiría, o sea, te jubilan a golpe de machete, vamos. Pues para este viaje no hacían falta alforjas. Efectivamente, bueno, pero eso es una filosofía de la vida a la que inevitablemente llegas en la ancianidad. Mira, yo soy un discípulo de Epicuro, Jesús, y Epicuro decía que la felicidad consiste en pasar inadvertido. Yo te doy mi palabra de honor de que a mí lo que me gusta es pasar inadvertido. ¿Nos vamos a creer que Fernando Sánchez Dragó quiere pasar inadvertido? ¿Nos lo creemos? Bueno, una vez más estoy haciendo todo lo posible con este programa para no pasar inadvertido, ¿no? Aquí lo tienen. Fernando, nos vamos a marchar. Ah, ¿sí? ¿Ya? ¿Volvéis a vuestros rares? Nos vamos a marchar, te vamos a dejar tranquilo aquí en tu soledad y en tu silencio. En Palabras a medianoche tenemos la costumbre de irnos con alguna música. Si yo tuviera que escoger una canción, bueno, hay tres o cuatro canciones, incluso son las canciones que yo he pedido a los míos, a mis hijos, etcétera, que suenen, en fin, cuando yo esté de cuerpo presente, ¿no? Una de ellas es la balada de Cable Hope, Butterfly Morning, que es la canción en la que mi película favorita de la historia del cine, que es la balada de Cable Hope, de Peking Park. En fin, es un poco la canción que sirve de leitmotiv y que sobre todo a la muerte más hermosa que jamás el cine haya rodado. Y otra canción que me gustaría mucho es Juegos Prohibidos, porque eso define, en fin, esa expresión Juegos Prohibidos realmente define lo que ha sido mi vida. Y ya para rematar, en fin, esta ambivalencia de amor y odio que España me inspira, Ale, Suspiros de España. Pues nos vamos a ir con Suspiros de España. Es lo último que has dicho, de manera que, si te parece... O una sanjuanera de Soria. Lo que quieras, Jesús, estará bien. Nos vamos con Suspiros de España. Con Suspiros de España. A la miedad también podías poner Rascayú cuando mueras que eras tú. Gracias, Fernando. A ti, Jesús. Muchísimas gracias. Como decía Machado, a propósito de los chopos de la curva de Ballesta que traza el duelo en torno a Soria, conmigo vais. Mi corazón nos lleva. Hasta pronto. Nos encontramos dentro de unos días. Conmigo vais. Mi corazón nos lleva. Buenas noches. Gracias, Fernando. Muchas gracias. A ti, Jesús. Hizo Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer y al cumplir su voluntad en un jardín de España nací como las flores en el rosal dentro del alma me llevará conmigo. Gracias, Fernando. Gracias.